Venid, Padre Magistral, ya solas tengo que hablaros, me asusta vuestra excelencia, me asusta vuestra torre de fe, un secreto de mi vida, para quiero revelaros, tal vez una confesión, hace tiempo la esperabas, sin experiencia, mil veces atormentada, os vi por vuestra conciencia. Decis bien, no puedo más, al punto confesad, pues en paz y escuchad. Yo me acuso de que he tenido un hijo que hoy vive abandonado. ¿Qué decís, señor gobernador? Un hijo de pecado. Un hijo natural, un hijo del amor. Lo estáis estropeando, señor gobernador. Un hijo. Yo no quería. Ya lo estoy viendo. Y ella tampoco. Pues no lo entiendo. Ah, y abandoné a aquella pobre mujer, de la que nunca he podido saber. Una dama principal. Lo mal. Fue una lavanderita. Con una lavandera. Si es que era muy bonita. Aunque una venus fuera, debisteis respetar con el camino. Cualquiera piensa en eso en plena juventud. Yo tenía veintiún años y ella solo dieciséis. ¡Qué horror! Que hubierais hecho en mi caso. Pero es algo que le hizo a él. Decidme, ¿qué fue la cortesía? Fue en Madrid. Tierra maldita de todos los pecados. Fue en Madrid. Una mañana del mes de abril. Fue en Madrid. Ya es demasiada vuestra exaltación. Fue en Madrid. Y ya ha enterado. Cabe en Madrid. Fue en Madrid. Sin padre. Y ella aún pide. Tal vez yo. Decidia se llamaba. Mis decidia. Tal vez tuyo. Que Dios le haya perdonado. Como ahora os perdono yo. Fue en Madrid. Estarán que a solas tengo que hablaros. Me asusta vuestra extenencia. Me ocurre decir. Un secreto de mi vida. Que ahora quiero revelaros. Tal vez una confesión. Si tal. Hace tiempo la esperaba. Así. Y excelencia. Excelencia. Mil veces atormentado. Os vi por vuestra conciencia. Decid. Decid. No puedo más. Al punto confesar. Sentados y escuchad. Mi nombre y patria. Esilio. Es distinto. Santo. Amén. Decid, hermano. Decid. Yo me acuso de que he tenido un hijo. Y hoy vive abandonado. ¿Qué decís, señor gobernador? Un hijo del pecado. Un hijo natural. Un hijo de la voz. ¿No estáis estropeando, señor gobernador? Un hijo. Yo no quería. Ya lo estoy viendo. Y ella tampoco. Pues no lo entiendo. Yo abandoné aquella pobre mujer. Verá que ya nunca he vuelto a saber. Una dama principal. Una dama principal. No tal. Fue una lavanderita. Con una lavandera. Si es que era muy bonita. Aunque una Venus fuera. Debisteis respetar su angélica albitud. Cualquiera piensa en eso en plena juventud. Yo tenía veintiún años y ella solo dieciséis. ¡Horror! ¿Qué hubierais hecho en mi caso? Pensad lo que he dicho habéis perdón. Decidme y fue en la corte. Sí, fue en Madrid. Tierra maldita de todos los pecados. Fue en Madrid una mañana del mes de abril. Fue en Madrid. Ya es demasiada puesta encantación. Fue en Madrid ya me he enterado. ¡Dadme el perdón! Fue en Madrid. Me aportió en Madrid con mi perdón de Madrid.